Bueno, lo que yo voy a comentar o lo que voy a hablar es sobre el tema de la base de la la base de la base de la base de la base de este camino vecinal o esta carretera que vamos a construir por parte del contratista. La carretera o el camino vecinal tiene un camino y el tramo más largo que es el tramo que va de Chicaplena. Tiene un medio de 7,60 km de longitud. El tramo 2 es el que podemos ver para la parte izquierda. Tiene 4,80 km y el tramo 3 que es en la intersección acá de el tramo 1 hasta Santiago de Caos, que tenemos 2,4 kilómetros. Todo eso va a ser una suma de 14,3 kilómetros. El ancho de la plataforma va a ser de 7 metros. Tenemos una carretera a nivel de pavimento asfáltico en caliente, donde se va a hacer mejoramiento de las subrasantes, donde se va a hacer trabajo de mejoramiento de base, de subbase, y se va a realizar el trabajo en base al expediente técnico, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas. Quiero comentarles también que, como ustedes saben, que para carretera o un camino vecinal, mayormente el trabajo es para los vecinos de área. Vamos a emplear también personal, mano de obra, pero es mínimo. Más que todo, el trabajo acá es por tema de maquinaria pesada. Cargadores, excavadoras, tractores, bolquetes. Quiero mencionarles eso, y aparte que también vamos a tener forma de arte, que van a ser tres botones, que son tres pequeños puentes, en donde hay que decir, por el trabajo especializado que puede haber, sí puede pelearse un poco más de mano de obra. Esas serían, señores, las características de la carretera. En la parte técnica, como les digo, mi persona está manifestando o está indicando lo que tiene. Y eso sería todo, señores. Muchas gracias. La costanera, la costanera y también otros dos tramos adicionales es muy importante para ustedes, porque le va a permitir mayor transitabilidad y va a ahorrar costos de traslado, tiempo que van a poder utilizar. Así es que yo estoy muy contento, señores alcaldes, vecinos, de estar aquí, porque esta es una obra importante dentro de esos 10 que ya han iniciado. Pero además, se está gestionando, a través del equipo técnico encabezado por el alcalde, nueve obras más. Involucran cuatro instituciones educativas y cinco obras de saneamiento, que recién la han designado a la municipalidad como entidad ejecutora, precisamente por el avance que está demostrado. Esta obra, vecinos, ustedes tienen que vigilar que se haga bien, de acuerdo al expediente técnico y la calidad. Para eso, se transfieren recursos para el contratista, pero también para una empresa que supervise ese trabajo. Y adicionalmente, Contraloría General de la República hace un control concurrente, pero la sociedad civil también tiene que hacerlo. Los regidores han hecho ese trabajo con las anteriores obras. Pido que se mantenga ese tipo de vigilancia para que la obra salga bien, tal como lo ha señalado también el alcalde del hospital. Finalmente, decirles que nosotros vamos a continuar trabajando articuladamente con el gobierno local, como lo estamos haciendo, para sacar adelante esas nueve obras que usted está gestionando con su equipo, señor alcalde. Muy bien, que Dios los bendiga, vecinos de Chiquitoy. Gracias. Yo he venido acá a Santiago, había, había acordado de un protector del distrito. Hoy día es, me decía, mire qué, cómo son las cosas de Dios. 25 de julio fue la fiesta patronal. Hoy día es 25 de agosto. Aún es una obra que se va a hacer difícil. Y eso, si me hace recordar, que es toda la oportunidad, como directo, como... Ahora estoy como juez y he tenido que participar en esta licitación, de esta gran obra, que agradezco a la corrección por cárcel. Y he escuchado, detenidamente, sus palabras, que me quiero decir, de que hay unas obras pendientes, en las cuales tú con ellas trabajas, en la Cámara de San Juan, y en la Cámara de San Juan de San Juan. Espero que me lleve este saludo a quien le corresponde el gobierno, y que, bueno, sea como la realidad, es que el Bueca, como lo han hecho, como se llama, el licitio, el licitio, que le hemos dicho, también como el cartario, también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Felic! ¡Felic! ¡No! Regidores, regidores. ¡No, no, aquí hay! ¡No, no, no, aquí hay! ¡No, no, aquí hay! y en representación de nuestra representación administrativa si me permiten las palabras nuestro alcalde donde voy a indicar que tengo un trabajo muy importante más en mi población donde vamos a verificar cada paso del expediente técnico donde se tiene si debería suspenderse se va a suspender hasta que tiene que cumplir el supervisor tiene que estar todos los días cumpliendo su trabajo teniendo un cuaderno de obra donde se va a realizar azurrasante donde se van a ver los puentes donde va a haber calidad ya nos estamos reuniendo con técnicos, con ingenieros donde vamos a sumar para que nuestra obra sea como debe ser, como el expediente solamente agradezco al alcalde que tenga esta conversación con esta empresa y dé la oportunidad a los trabajadores de Chiquitoe como dice la regidora es la necesidad y es la oportunidad ya que salieron varios expedientes técnicos de Trabaja Perú donde no hay la posibilidad de que trabaje la población esta es la oportunidad de que trabaje mi población en esta obra solamente eso, gracias señores regidores junta de finales aquí presente y toda la población que se ha dado en este tiempo para poder estar juntos en esta mañana para la ciudadanía del sector de Chiquitoe no solamente esta obra va a beneficiar al centro poblado de Chiquitoe sino también a la vez esta carretera nos va a servir de mucho apoyo para dicha jurisdicción porque nos vamos a enfocar a un beneficio de un tiempo prudente el poder llegar a la ciudad de Chiquitoe el poder conectarnos con el corazón del distrito Santiago de Cabo que hoy vemos desquedazada por esta pandemia que nos hemos visto afectados en Perú y el mundo y decimos el beneficio porque aquí la empresa ganadora tiene que priorizar que la mano de obra sea de aquí del sector de Chiquitoe que es lo que realmente queremos quiero concluir con un agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza dada pero a la vez invitar a la población a sumarse a este tipo de trabajo pero también sean los ojos en poder visualizar y fiscalizar dicho proyecto que yo sé que por el margen empresarial siempre cada empresa cuida que sus obras sean de calidad pero para eso también va a estar presente la población y vuelvo a recalcar que el beneficio sea para todo nuestro distrito y la economía poco a poco vamos a ir recuperándola va a haber fuente de trabajo y un crecimiento económico para nuestro distrito dale la bienvenida señor Javier y el agradecimiento a esta obra que se inicia hoy poniendo la primera piedra y en los próximos días el inicio de esta grande carretera que va a ser el beneficio de toda nuestra jurisdicción muchas gracias asimismo como mencionaba el alcalde tenemos la presencia del representante de la Requisición con Cambios para la Libertad el señor Javier y el donante al cual también nos va a dar una palabra por favor aplausos muy buenos días y ahora y ahora que nos va a dar Gracias.